Buenas tardes lectores de Zona Franca, nos encontramos en la colonia Loma Hermosa, donde en estos momentos personal del municipio se encuentra retirando los botes con grava y arena que instalaron los vecinos de esta colonia para cerrar el paso vehicular para evitar la inseguridad. Es el personal de la dependencia de obra pública a la que realiza este retiro. Que nos dejen cuidarnos, no pedimos más. Que respeten los acuerdos, porque esto es una acuerda. Si ella no nos puede cuidar, porque nosotros lo respetamos, ella que llegó la cabina, ese día se quitaron los sanzos. Llegaron ahorita sin ninguna orden, ningún papel donde acredite que pueden retirar los tambos que hemos colocado por la inseguridad que tenemos. Ellos argumentan que llegó en la mañana con un desarrollo urbano y no lo vio viable el bloqueo. Pero mientras a nosotros no nos lleguen con un acuerdo o un escrito que se van a retirar, pues no se los pueden llevar. Ahora ellos están irrumpiendo un convenio que tuvimos con Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y miembros de presidencia de abrir nosotros dos calles que era Pico Quemado y Boquerón para la vialidad de ambas colonias y el cruce de vehículos. En lo que se checa todo lo demás, se llegó al acuerdo de que el día que llegara una caseta móvil de policía, ese día los quitáramos, nosotros cumplimos. Ellos se están incumpliendo ahora con esto de retiro sin avisar. De que iban a venir a ver las deficiencias que hay en la colonia de servicios de presidencia. Uno de ellos también fue el alumbrado. Esta calle que es Cerro del Castillo, que es la que divida la colonia, no tiene ni una sola lámpara. Todas están hacia las calles transversales. Otro de los acuerdos que se vio, hay topes que están autorizados pero no se han puesto. Y otras cositas, detalles que ellos están viendo. Pero este no es el problema. El problema es atacar a la delincuencia desde raíz. O sea, no somos nosotros, no somos el problema. Lo que nosotros exigimos es seguridad permanente. El viernes es el acuerdo. El viernes respetamos que nosotros como ciudadanos respetamos.